1 y 23 de la tarde, seguimos en Siempre en Casa, mi nombre es Diego Pajares Cerrada y a este ritmo, súbele a la música por favor, estamos ya en hora de almuerzo, la gente ya está en su casa, con la comida de repente ya cocinó a estas alturas, de repente porque es domingo recién está como que avanzando pero estamos en el mes patrio y una de las cosas de las que estamos más orgullosos los peruanos es de nuestra comida, nuestra rica gastronomía, tan variada, tan variopinta, colorida, deliciosa que rica es nuestra comida, un saludo para Cucho La Rosa que ya se fue al restaurante Los Cuchitos pero Cucho esto va para ti en tu nombre por favor, tenemos en cabina ya a dos representantes de realmente restaurantes, que nos van a dar o nos van a hablar un poco y nos van a mostrar también les van a describir a ustedes que nos escuchan además por la multiplataforma de RBP cuáles son los platos más representativos de nuestro país, de nuestro Perú tenemos ya en cabina a Ivanov Arauco del restaurante Costa Sierra y Selva y además tenemos a Marta Albiño, ella pertenece al Dulce Perú, a Dulce Perú, qué rico Dulce Perú hoy hay entrada, plato de fondo y hay postre también, platos simbólicos de la Costa Sierra y Selva del Perú bienvenidos a Siempre en Casa, ¿cómo están? buenas tardes, buenas tardes con todos, gracias por la oportunidad por en este momento hemos venido a representar la sierra, con todos los productos ya que estamos de fiesta, estamos representando la sierra de Dulce Perú tenemos una tantaguagua que está hecha de quinoa, cañigua y endulzado con panela y chicha de jora tenemos un pan de quinoa que es a base de quinoa molida que nosotros compramos a los agricultores de Andahuaylas y nosotros mismos hacemos la molienda de la quinoa tenemos un pan integral que está ahí con todos los granos andinos que contiene chía, linaza, jonjolí, semillas de girasol estos productos los pueden encontrar en Pasaje Porta de Miraflores estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche Pasaje Porta de Miraflores, acabamos de escuchar a Marta Albiño de Dulce Perú hemos empezado por lo dulce, hemos empezado por el postre a veces hay que ser así, yo a veces empiezo por el postre y después voy también por el almuerzo ¿cuál es el problema? Amelia, ¿no? Amelia, nuestra productora, dice el postre primero, sí, el postre primero, por favor, también pero también tenemos en cabina a Ivanov Arauco del restaurante Costa Sierra y Selva que nos ha traído una serie de platos de las regiones ¿cómo estás Ivanov? ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto por la oportunidad, esta vez venimos a exponer un poco de los platos estrella que tiene nuestro restaurante Costa Sierra y Selva a ver, descríbenos por favor, porque en la multiplataforma nos están viendo a través del canal 10 de Movistar, pero nos escuchan en todo el Perú te escuchan en Costa Sierra y Selva, así que a ver, tienes que describirnos un poquito qué es lo que traes de cada región, por favor Perfecto, en esta oportunidad, representando la sierra, hemos extraído un cuy chactado que está un cuy aderezado con sal, pimienta, comino, ajos, un poco de aguacatay acompañado con papas doradas y choclitos salteados al comino y mantequilla Qué rico Representando la selva, hemos traído un riquísimo chaufa amazónico Acompañado con unos maduros apanados al pancó, con una salsa y cocona Lo que estamos viendo para describir, ¿son plátanos? Exacto, son plátanos maduros verdes Pero tienen ahí una textura distinta Apanados al pancó, lo cual lo hace la textura muy crocante Claro, son plátanos apanados, como que hay una textura crocante al costado del chaufa clásico amazónico Imagino que tiene cecina, cecina, sí Interesante, a ver, continúa, por favor Riquísimo Y también tenemos los patacones con chorizo y cecina, que están ahí, lo van a enfocar Los patacones Es una mezcla de plátano maduro verde y maduro dulce, normal Con dos trozos de chorizo amazónico y cecina, ¿no? Acompañado con usaza criolla Muy, muy buena El patacón es este, el plátano verde machacado y frito Machacado y vuelta a freír, exacto Rico, ¿ah? Es una mezcla que tiene manteca, tiene chicharroncitos de panceta adentro Adelizado con un poco de aceite de carbón, manteca, su sal, ¿no? Y la mezcla de ambos clases de plata Qué variedad, pero también has traído este, su, este tacacho, ¿no? Has traído ceviche, ceviche también Hemos traído un trío representando a la costa Un ceviche de corvina, al natural clásico Un chicharrón de calamar y también un chaufa de mariscos Y a ver, ¿cuál es el que en fiestas patrias, no? Es el plato que más sale, a ver, de repente, ahí en Costa, Sierra y Selva del Perú En nuestro restaurante Costa, Sierra y Selva, esta semana lo que ha salido mucho, ha salido el cuy chactado El cuy chactado Ha salido el seco con frejol y seco con cabrito Ah, qué rico, ¿no? El rocoto relleno, el ají de gallina, sobre todo aclamado por los turistas, ¿no? El ají de gallina es el que los turistas también piden También es uno de los platos, también, acompañado con el lomo saltado, también Con el lomo saltado Y Marta, Marta Alviño, después de comer todo esto que hemos conversado, ¿no? Porque está riquísimo ¿Con qué postre suelen acompañar, a ver, la comida peruana? Con un arroz con leche, arroz zambito o un suspiro a la limeña Con el suspiro, ¿no? Que es una copita para no empalagar, ¿no? Claro Pero ahí está, es una copita Qué rico el suspiro a la limeña, ¿no? Suspiro a la limeña, también los picarones Picarones de quinoa, que van a encontrar también en el pasaje porta Picarones de quinoa ¿Cómo es el picarón de quinoa? De la hojuela de la quinoa se hace el picarón O sea, la misma textura está hecha ya mezclada, la mezcla está hecha con quinoa Con quinoa, con el grano de la quinoa No es de la harina de la quinoa, sino es el grano El grano Netamente el grano íntegro entra a la masa del picarón, ¿no? Y ahora que el picarón está de moda, que le echen la mielcita La miel no solamente la clásica, sino miel de distintos sabores, ¿no? De durazno, de frutos rojos, también tenemos el de higo ¿Pero más piden el clásico o piden algún sabor en especial? El clásico y los variedades de los frutos rojos es el que más están consumiendo ahora Hay variedad, hay variedad Vamos a pedirles que se queden Venga, vamos a ir a una pausa, un momento Pero vamos a pedirles que se queden para seguir hablando de la comida peruana ¿Y de qué nos sentimos orgullosos los peruanos? Porque yo les quiero dejar esa pregunta a ustedes dos Tanto a Ivanov como a Marta ¿De qué nos sentimos orgullosos los peruanos? ¿De qué parte de la gastronomía? Personalmente, ¿qué es lo que más nos hace sentir orgullosos a los peruanos? Volvemos con eso después del resumen de actualizar los titulares de la media hora En Siempre en Casa, quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú Realmente, continuamos conversando Continuamos conversando con Ivano Farauco, del restaurante Costa, Sierra y Selva Y Marta Alviño, de Dulce Perú A ver, ¿ustedes qué pueden decirnos de lo que hemos estado escuchando? Estas realmente tradiciones que son históricas Vienen de miles de años que realmente nos hacen sentir orgullosos ¿Alguna en particular a ustedes que los haya tocado de repente Obviamente tal vez desde la cocina o de repente desde sus padres ¿Algún recuerdo que tengan del abuelo, de la abuela? ¿Qué les hayan inculcado de pequeños sobre las tradiciones de nuestro país? ¿Marta? Sí, mi mamá Antiguamente la tradición viene del pan de ella, ¿no? Ella hacía su pan artesanal Ella te enseñó a preparar el pan Claro, del trigo que en batanes lo chancaban el trigo y hacían el pan artesanal ¿A qué edad comenzó a enseñarte a preparar el pan? Diez años ¿A los diez años? Diez años ya comenzaba a hacer mi pancito Qué lindo, qué lindo, qué lindo Y a ver, ¿cuál es el secretito? A ver si podemos sacarte ahí un secretito para que el pan salga rico ahí con los granitos, con los granos, ¿no? Netamente es harina, el grano entero, íntegro, chancado en su batán antiguamente que lo hacían, ¿no? Y la grasa vegetal Es artesanal básicamente, la manera en la que ustedes trabajan también, ¿no? El horno es artesanal también, de ladrillo, ¿no? Perfecto Por eso sale otro gusto el pan Es diferente al rotativo que al artesanal Claro, claro Ivanov, ¿qué es lo que tú podrías decir que heredaste de tus padres? Bueno, muy aparte del arte de la gastronomía Ya que siempre mis abuelos me inculcaban que mantengan las recetas tradicionales Así que actualmente muchos restaurantes hacen variaciones, ¿no? La fusión que le dicen Las fusiones que hacen Entonces justo en nuestro restaurante Costa Sierra Selva Tratamos de mantener lo más posible las recetas tradicionales de antaño Para que se pueda saborear el verdadero sabor en sí De cada uno de los platos que nuestra marca está brindando a los clientes Claro, porque se trata de acercarse mucho más a la sazón, digamos Al sabor que uno experimenta cuando llega a la región Que a veces suele ser un poco diferente al de Lima Y es cierto que hoy en día muchos han optado por la fusión Lo cual es válido también Pero este acercarse al sabor mucho más regional Es algo que valoramos mucho Por supuesto Y uno de los secretos también de nuestra comida peruana Es hacer un buen aderezo, ¿no? De 20 a 25 minutos Ese es el secreto para que tenga el sabor contundente que tiene nuestra comida Ya veas, sí, ya le hemos sacado secretitos a Marta Y ahora le sacamos un secretito a Ivanov, ¿no? El aderezo, 20 a 25 minutos Exacto ¿Y qué aderecitos por ahí le metes, por ejemplo? ¿Qué es lo básico que le metes al aderezo para tú? El aderezo básico peruano es la cebolla, el ajo, su sal y el aceite, ¿no? Y a 25 minutos, imagino a fuego lento para que esté ahí Con una salsa de ají panca, una salsa de ají amarillo Qué rico, qué rico Ají de gallino, un escabeche quizás, ¿no? Lo máximo, Ivanov Arauco, del restaurante Cosa Cierre de Selva Por favor, rapidísimo ¿Dónde encontramos el restaurante Cosa Cierre de Selva Para disfrutar de tantos manjares que nos has presentado hoy día? Bueno, nos pueden encontrar en la avenida Primavera 1462 Santiago de Surco, a media cuadra de la avenida Encalada Serán bienvenidos Pregunte por nosotros, por el cheque ejecutivo Iván Arauco Y van a poder este... Descuento para el RPP, ¿eh? Descuento para el RPP, imagino Por supuesto, claro que sí Muchísimas gracias Y por supuesto, Marta Alviño, Dulce Perú Que ya haya... Lo primero que dijo fue dónde está Pero va a repetirlo nuevamente ¿Dónde podemos encontrar Dulce Perú, por favor? Lo encontramos en Pasaje Porta Miraflores Y prontamente vamos a abrir nuestra tienda en Avenida Garzón 1923 Ahí van a encontrar todos los panes artesanales En el barrio, en el barrio En el barrio, así que yo iba a estar por ahí, ¿eh? Descuento, 100% de descuento ¿Cómo que 100%? 100% de descuento No, yo no, por favor, no Acá se va por... Muchísimas gracias, Marta Alviño Y Ivano Farauco Por haber estado compartiendo con nosotros Las riquezas de nuestra tierra En este cierre ya prácticamente del mes patrio Que en realidad va a durar todo el año, ¿ah? Nosotros estamos orgullosos de ser peruano Y de haber nacido en este país, ¿ah? Contra todo, somos unos peruanos Somos los peruanos emprendedores Y queremos salir adelante Los felicito realmente Gracias por haber estado ahí Y nos vamos, sí, nos vamos ya Dos en punto de la tarde Nos encontramos Mi nombre es Diego Pajares Cerrada El próximo domingo A la misma hora En Siempre en Casa Que tenga un buen fin de semana Y un buen inicio de semana Nos vemos Nos escuchamos